Pues chicos, un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a K-Drop ¿Cómo veis vuestro pana? Ha metido dos mil pavitos, de verdad, el vídeo de ayer tenéis que verlo No es un vídeo en el que haya pumpeos, pero es el vídeo más faltante que he visto de K-Drop en mucho tiempo O sea, literal Es un vídeo en el que si hubiese hecho underdog una sola vez Sin sentido, de verdad, sin sentido Os recuerdo que si queréis poner la página más 18 de dinero que no necesitéis Pensad que esto es un negocio, a la larga siempre vais a palmar Tenéis el código tarifa con el que os van a dar un 10% extra de depósito Y nada, tenéis en la descripción tarifa giveaways, vale Yo aún así pondré unos sorteos mensuales en la descripción Pero aquí tenéis la página en la que como veis pues están los sorteos disponibles Y como veis en 4 días sale el nuevo sorteo del día 16 Que según llega a 200 personas en 7 días se va a tomar por culo Muchas gracias a todos por el apoyo Vamos a intentar pumpear porque quedan dos sorteos por hacer para vosotros Me molaría hacer sorteos guapos Vamos a empezar con esta, ¿por qué? Porque la Thunder esta va bastante bien Hostia, 500 pavos tú Parece que no, pero os lo juro Esta Thunder es como una Bumblebee pero más barata En vez de valer 22 pavos vale 15 O sea, yo en esta caja he visto como Bueno, en la última tiradita Ganando yo con bastante profil Le sueltan un lightning a los otros Y me mandan a tomar por culo Suelta cosas Pero no le he abierto tanto Pensad que yo al final en los vídeos Es una locura lo que hacemos en los vídeos O sea, pensad que la primera batalla es de 500 pavos Yo en mi puta casa cuando jugueteo La primera batalla que hago es de 100 pavitos 5 veces menos Tengo fe en que veamos petardos gordos Y por si alguien tiene alguna ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! 100 pavos Ya podrían haber sido 400, ¿eh? Tarifa, ¿has cambiado la seed del vídeo anterior? No la he cambiado Es decir, sigo con la misma seed En el que palmeé absolutamente todo lo que hice ¡Todo! Pero lo palmeé ridículo Además Bocachancleando todo el rato Oye, increíble A ver, no vamos mal, ¿eh? Pensad que en dos cajas Deberíamos de llevar 520 pavos Y vamos a llevar casi 500 No está mal A ver si podemos estrenar esta caja en vídeo ¿Sabéis? Que caiga un avión y que veáis de lo que es capaz Madre mía, tú Que tenemos que llevar mil pavos en cada lado, ¿eh? Madre de Dios No me lo... Venga, va, que hidro, en serio, tío Ya veréis He metido 500 pavos Para ganar 20 Si es que esto es una locura O sea, que vaya a ganar Mi primera batalla en 2024 En este setup Y el profit vaya a ser 20 pavitos Es loco, pero vamos... Vamos a ello, ¿eh? Esto es... Venga, petardo, petardo, petardo Vale, 150 Petardo, petardo Otro petardo, otro petardo Suelta un petardo, por favor Thunder Un petardo Me da igual donde lo sueltes Pero suelta un petardo ¿Nada? No me lo puedo creer, ¿eh? Petardo Uy, qué liado 700 pavos Bueno, ¿sabéis qué me apetece realmente? 25 Son 500 pavos 3 ¿Por qué has hecho esto, Tarifa? Porque en el vídeo anterior Vimos una hole en el equipo enemigo Me tocó los huevos Hoy quiero ver un petardo en el equipo aliado ¿Cuál es el equipo aliado? Este Hecho, como veis, por Eva y nosotros Cody y nosotros ¡Uy, va! Foxy y Lilo Que acaban de sacar petardos Y aquí tenemos un equipo de Foxy En el que estamos con Foxy Bueno, Foxy No sé yo cómo va esto Pero bueno, lo importante es que en estas columnas En las que están en verde cargan los petardos No hay más ¡Vale! ¡Bien, Eva! ¡Bien, Eva! Tío, la seed de Eva es una locura No tienes cojones, Eva, sacar una hole Vale bien, Cody Lo de Eva es una locura Por cierto, este año me haría mucha ilusión Hacerme una colección de holes Porque están baratitas, tal Me es una skin que me parece una reliquia Porque no se pueden crear más Es la única skin que lo que hay es lo que hay Solo puede ir a menos Primero quiero acabar los sorteos de este mes para vosotros Y si sobra, pillo la hole Para el que no lo sepa, lo digo rápido Cada batalla ha costado 550 Es decir, 1100 es el even Esta gente va a even Nosotros vamos muy bien aquí La primera batalla sería la más top para ganar ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! Vamos muy bien en la última también ¿Vale? Bien aquí también ¡Uf! Está contento, eh Está contento La vida se está empezando a portar bien con nosotros, chicos El puto karma ¡Bien! ¡Bien! Vamos remando ¡Vale! Vamos bien Hay que ganar la última La última hay que ganarla como sea Quedan tres cajas Un petardito y nos llevamos la última ¡Oh, mierda! Perdemos esta Petardo, petardo Yo confío, te lo juro que confío ¡Mierda! Se han llevado ellos el petardo, tú Vamos a perder dos ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Hala, tío! Y perdemos esta ¡Hala, tío! Vamos a meter 20 bumblebles ¡Qué mal, tío! Estamos palmando muy gore Vaya inicio de año más malo, tío ¡Estamos con Lilo! ¡Lilo! ¡Hostia! Pero, tío, de verdad No puedo más No puedo más ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Es una locura No puedo más Es under No voy a ir a under El día que vaya underdog ¡Será classic! No voy a ir a under Ya van profit Que esta batalla es de 440 cada uno Ya van profit Pero, bueno, se tiene que liar así de parda Para que haya batallas muy top Entonces, nada Ya está Apretaremos el culo Y si pompeamos mucho Pues nos llevamos mil pavos Ya está Que se va Luego el epaje va conmigo No atina nada a la rata Es una locura lo del epaje Que si ganamos ¡Ay, Dios! ¡Qué palmazo! ¡Es una locura! ¡Por what! ¡What the fuck! ¡Que tienen 1500! ¡Pero te han hecho! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 no No me palmes esta, por favor Te lo pido, por favor Te lo pido Tenemos mil pavos ¿Hemos metido cuánto? Dos mil Es que esto no lo quiero, esto Yo quiero hacer un sorteo top Podemos hacer cuatro Chavales, vamos a hacer classic de cuatro ¿Por qué? Porque como soy tan puto subnormal No, en serio Porque es lo que no haría en esta situación Literal, como no estoy atinando nada Lo que no haría sería ir solo Pues voy a ir solo ¿Te imaginas que ahora Botsuli saca un Dragon Lore Al cual le podría haber robado la mitad? Puede suceder No puedo más Te juro que no puedo más ¡Ridículo! ¡Es ridículo todo! ¿Era Underdog? No, no, no Porque Bambino lleva menos Ahora hago un 2 vs 2 Y ganaría solo Es que ya está Tengo el mal timing Tengo el mal timing Yo acepto Tengo el mal timing Me suda la polla Lo acepto ¡Qué barbaridad, Keydro! Por favor, tío Que llevo sin retirar la puta vida Realmente he retirado estos días Porque he depositado Tal un poquillo para cámara Joder Venga Vamos a palmar Ahora va a caer un Dragon Lore a Sully otra vez Como le caiga a Sully Un Dragon Lore ahí sí que me voy a caer Lo juro por Dios Así que por favor Que no pase nada Es como que está muy tontita Keydro Pero con los bots, ¿sabes? Es, de verdad, es ridículo Ahora me cae un Dragon Lore Tenemos sorteos, ¿eh? Pero claro ¿A quién me va a caer un Dragon Lore? Que no es para mí Que es para la gente Hijo de puta No me des un profit inferior a la medusa Es ridículo, tío De verdad Hemos ganado 3 batallas De puta mierda Y ahora sabéis Que va a pasar Que va a caer un Dragon Lore Al puto Anon Y ya está Y voy a ser fracasado Como gane Una batalla En la que vuelven 400 pavos Me voy a querer amputar la pierna Es ridículo Es puto ridículo Es ridículo Uy, 63 pavos La probabilidad De que esto de aquí salga bien No es broma Es nula Uh, tengo el pase Un momento Que tengo el pase, chaval Que tengo el pase Te lo compro Te lo compro Con lo que molaban los pases antes, eh Eso sí que merecían la pena, tío Qué petardos eran los primeros pases Ha sido la mayor mierda que he visto en mi vida 542 Vamos a ver 24 2 versus 2 Los cojones 4 jugadores Que le den por culo Así como Ya que se van a reír de mí Por lo menos me meto en una batalla Que si cuela porque Jesucristo quiere Hostia, boteba tú No va a colar Pero imagínate que cae el rago Dragon Lore me lo llevo yo Pues mira, le robo algo a los hijos de puta Pero es que le va a caer el Dragon Lore a este Que encima sí, yo me rayo Y pienso que era el compi mío en 2 versus 2 Ya veréis Si cae un petardal Le cae a este subnormal Para yo rayarme Bueno, hasta aquí el vídeo Espero que os haya molado Dos vídeos seguidos Palmando como verdaderos dioses, eh Y eso Dinero que no necesitéis Código tarifa Echad un ojo a los sorteos Tarifa latina es nada Bueno, ya verás Que esto Justo esto sí latino Esta batalla No va a pagar una puta mierda Porque lo normal es que no pague nunca Pero viene de pagar todo el rato Para los bots Pero ya verás No va a pagar una mierda Y si la gano Me llevaré 1.300 favos Y me debería de llevar 4.000 O sea, me debería de llevar 2.000 Pues si gano Me llevo 1.300 Ya veréis Si gano Que voy último Vaya pedazo de brown Que voy último Oye, esta shit ¿Qué es? Puta mierda de shit Chavales Qué puta mierda Tío No es ni divertido De verdad No es ni divertido Mis muertos a caballo Conicfights Chaval Vaya repaso Me han metido Ya sabéis Código tarifa Tarifa Giveaways Tenéis todo aquí Os quiero mucho ¿Creéis que en el próximo vídeo Ya se va la mala suerte O creéis que no? De hecho en el próximo vídeo Voy a cambiar la shit Voy a poner una muy troll Me suda la polla Gracias por el apoyo Y nos vemos en el próximo Cuídense putos